Vamos contigo Sousa, ¿cómo se llama el sistema de elección de jugadores de la NBA? ¿Draft, Huracán, Kraft o Primarias? Draft, bien, con esto, bien Capi, aquí hay un festival que mola, Phil Heineken Eso es bueno, si lo patrocina la Heineken Pues ya ves, listo Las músicas, a ver, porque tocan aquí unos melenudos, pero... ¿Cómo se llama la Copa Nacional de Fútbol en Japón? Copa del Rey, Copa de Confucio, Copa del Emperador o Copa de Asia Copa del Emperador Bien, correcto, bien, se diva, pero bien Y tú tienes más pinta de Copa de Anone, ¿eh? A ver, Cero, vamos contigo ¿Sobre qué superficie se disputa el Open de Australia? De tenis ¿De tenis qué? De tenis ¿De tenis qué? Se disputa Madre mía, ¿cómo está la cabeza? ¿En hierba, en arena, en cemento o en escallola amarilla? En, en, ¿te ha dicho la segunda? Arena ¿En arena? Mal, pimiento Fíjate ¿Qué es el cemento? Pero como debe ser, como debería ser todo Viendo en los ojos digo, va a decir hierba Vamos con Sousa, la última tanda Vamos Sousa, estamos contigo Yo soy yo ¿Cómo se llama el movimiento que realiza un golfista para golpear una bola? ¿Golfada? ¿Golf? ¿Swing? ¿Drive? ¿O alero de sonata? Ni 500 palabras más La última que has dicho tiene muchas pistas Yo creo que es Swing Swing ¡Bien! 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 Que ya sabes, Risa, que el gol Eso no... Eso no es un deporte Eso no es un deporte Y que no es deporte Sigo con un palo Me das en madera Cómo te lo to... Listo Vamos contigo ¿Quién es el jugador de fútbol español con más copas de Europa? Raúl Hierro Kobe Bryant O Gento Duplo de hierro Max Gento Gento, muchacho Estábamos hablando de gol De hierro y se le metió la cabeza Seis copas de Europa, Gento ¡Seis! Madre mía, una maravilla Gento Vamos con la última pregunta para Cero Yo a verlo ¿Sabes que hay un grupo que se llama Bestia Boys? Bestia Boys Unas bestias Pues una bestia Cero ¿Qué equipo de fútbol inglés es conocido como el Red Devil? Buena película esa, por cierto Manchester United Liverpool Arsenal O Nagoya Show El Arsenal Arsenal mal El Manchester ¡Manchelo! Hombre, por tiempo en la Virgen ¿Cómo se puede fallar en esa cosa? Que juega a Cristiano No tiene pelotas, Dios Cero tendrían que ponerlo a la izquierda Cero a la izquierda Vamos, dale Ven pa' acá, Richa ¿Qué? ¿Te ha gustado la revistica o no? Bueno Que eso que escriben mucho, mucho rollo Pero ahorita aprendes de música, hombre Hombre, sí Vamos a hacer el recuento Los planetas ¿Pero qué planetas? ¿Qué cuento? ¿Qué cuento? Los planetas Plutón Venus Sonsa Dos puntos Litos Tenemos con un punto Y cero Un punto Un aplauso para ellos Que no se lo merecen Que lo vuelvo Bueno, entonces Lito y Cero ¿Qué? Que tenemos desempate Uy Lo sabéis, ¿no? Sí, espérame Con un punto cada uno Como tenemos desempate Habrá que hacer el bocata Si quieres hermosura Tome mi gordura Explico brevemente Que consiste el desempate Que saque el bocata mordido Se va a tomar por culo ¿Eh? Pero tiene que morder Ante el Richa Pues eso está aquí abajo Espera el segundo En falso directo Date prisa Que se nos va el tiempo ¿Eh? Vamos ya Ya está aquí Eh, Richa Espérame Que hay dos En desempate No, tres Ahí hay tres bocata Ya, pero Ah, uno ya se ve Pero va a ser que se ve Vale, vale, vale A ver, Cero Coge uno de los dos El que está mordido Pierde, ¿no? Sí Exactamente Se ve, se ve Lito Ah, ahí está Hay un luz Ha dejado cerrado Por el Lito Ha mordido el bocata Del Richa Así que se va ¿A dónde? Nosotros Amigos de Esmonca Los niños pequeños Tenían pesadillas Con el Conde Drácula De Barrio Sésamo Eso es porque No conocieron Al burro Anselmo ¡Luces de niños japoneses! ¡Toma la canción! ¡Ajá, Anselmo! Pues nada, yo creo que no me sienta mal del toque No le sienta mal del toque Tampoco es el de oye Porque no lleva micrófono Vamos a pasar A la tercera prueba Tercera prueba Que son Los Juegos Reunidos Los Juegos para la Familia La tercera prueba La tercera prueba Que fue el de lo que se divide Tercera prueba